Para la lluvia está más popular, con gallagos en el verano, llueve la paleta para el sol Aferro por linda de su ano, chico, llanto de pie con un mar En Cali Viral, que sabe gozar, en Cali Viral, como dicen De día su solar viente, hace perfectar ese caliente como el sol De noche a sus galletitas, con panolitos deben portar Campines, penas, orquestas, que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la puerta, poco a cuanchito es a rematar Con salsa de aquí, como hoy Con salsa de aquí, con tuyo malé ¡Un calo bien duro! ¡Un cali viralea! 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 ¡Un cali viralea Y desde esa hora no tiene la hora Toma tu rampao y cuento nada más Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Y que te dé cariño, si tú te lo veas Y una botella, y una carita Y que aquí me cambia, que te respeta Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Vaya despacito, si ya va prendido Mi mamá la cantó de meter un río En este quietico no estaba de fío Y después de que se vaya de papá